hola amigas como están espero que se encuentren muy muy bien el día de ahora y gracias de nuevo por estar aquí en este su canal y bueno ahora les traigo un blog familiar y ando con mis sobrinas y mis dos chamacos las traje a la granja ustedes saben que me ha gustado muchísimo este lugar así que las traje a que se subieran al tren y a la granja pero todavía no hemos ido para la granja estamos en aquí está leslie mi tiche mi tiche mamá y aquí está angie que son mis dos sobrinas de parte de mi hermana ok así que ya fuimos al tren estamos ahorita aquí en un lugar donde nos vamos a subir con los caballitos con las niñas pero compramos algo de comer algunos juguitos y traje chips y cositas así para los niños así que estamos un ratito aquí relajadas y ahorita las subo para allá y luego al ratito vamos a la granja y las estaré llevando conmigo ah se va eso o eso no tiene una uno atrás es más pequeño ok 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 y es que voy a ir al chucho y luego vamos a ir a la parte de abajo no hemos estado haciendo todo esto antes no lo he yo he no lo he no lo he no lo he no lo he vamos a ir a la parte de abajo y vamos a ir a la parte de abajo Ya nos vamos, Javi Look at the ground, look at the ground I know, we're moving Yeah, Angie, ya nos vamos Javi, chuu, chuu Bye Bye Finally Oh, que rico Bye Bye You gotta hold on tight, it's something, it's just gonna happen Oh, it's closed Oh, it's closed? Oh, it's closed Oh Bye Bye Bye, bye It's gonna disappear Oh, Angie Ahhhh Look down, look Look down, look Ohhhh I see We're gonna go some places I didn't even see There's no one No 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 That's 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 fine I love I love Wow That's 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 It's You 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 That's That's You See That's 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Au! Ok. ¡Ay! Hay ojos. ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Bien! ¡Una vez más! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Te gustó el caballo? ¿Te gustó el caballo? ¿No es caballo? ¿Qué es? ¿Decía? ¿Que se movía? ¡Anji! ¿Te gustó el caballo? ¿Sí? ¿Qué tomas, Angie? ¿Qué es un smoothie? ¿Sí? ¿Estás rico? ¡Sí! ¿Ah? Ahí va Javi otra vez que no se quiere bajar del caballo Se lo están subiendo nuevamente Yo quiero bajar Yo quiero bajar Veo que vaya Javi Ahí la van todos a ver los animales Yo ando con un fuerte dolor de cabeza así que decidí sentarme Y el esposín va a llevar a los niños A ver los animales, allá están Allá anda Y Javi está ahí Y me sorprende porque no está abierto Toda la granja, es nomás un Un lugarcito y nomás hay como tres vacas Aquí las demás las tienen hasta allá arriba Pero como les digo Que ando con dolor de cabeza No caminaré hasta arriba Creo que nomás lo llevarán ahí alrededor A que vean los animales Y se regresa Y bueno chicas yo creo que esto ya sería todo Por el día de ahora No sé qué más vamos a hacer Pero yo creo que ya nomás llegamos hasta aquí Andaremos a los niños un ratito aquí Y luego no sé si me las voy a llevar conmigo a mi casa O las voy a llevar con mi sister Pero es que ella dijo que quería salir Así que tengo que hablar con ella De todas maneras les estaré grabando Si es que andamos más por ahí o qué Pero sí, me siento un poquito mal Me duele la cabeza Por eso me senté Porque no sé si es por mucho o mucha calor que hace ahora Porque hace muchísima calor No sé si es por eso No sé Pero me duele muchísimo la cabeza A tal grado que siento que hoy Que quiero cerrar los ojos Así que Mi mono Vamos a esperar a ver A ver si se me pasa Si no nos vamos a la casa A descansar creo Bueno chicas Nos vemos Al rato